¿Por qué llegaste? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Estuve toda la mañana con el Che Ventura. Luego comí con el Che Verdadler. Luego fui con el Che Brolet al taller. Y en el camino se me cruzó el Che Vecino y por poco lo atropello. Estoy capaz de que siempre llegue con tus cuentos. No, si quieres los debo afuera. No digo eso. Me refiero a que estoy siempre sola mientras tú estás con tus amigotes. Gastándote el poco dinero que tenemos. Mientras tú ríes, bebes con todos ellos. Yo aquí tengo que lavar, planchar, cocino. Cojo a los niños, los llevo a la escuela. Además hace mucho que tú y yo... ...nada de nada. Cállate, cálmate, tómate, tómate, tómate de tila para los nervios. Estoy harto de tus tangos. Todos los días haces tangos. Tango por esto, tango por lo otro, tango manita, no tango manita. Y hasta te sueño en tanga. Y si tú y yo hace mucho que nada de nada es porque vos no querés. Ah, ahora resulta que yo soy la copana. ¿Ya ves? ¿Ahora? ¿Ya ves? Ya vas a empezar de nuevo con tus tangos. ¿Por qué siempre me haces tangos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querés saber por qué? Sí. ¿Querés saberlo? Escuchá. Va, maestro. ¿Qué? ¿Por qué te hago yo tangos? Mirá, te lo voy a explicar. Es que siempre me prometes, pero nunca me lo, me lo cumples. ¡Vá, maestro! ¿Qué? ¿Por qué te hago yo tangos? Mira, te lo voy a explicar. Tu amor y el mío se comparan, aunque a ti ya no se te ocurra. Que es tu llavidad de amor, que no te das cuenta que estoy loca por ti. Pero, pero... Que el amor que antes me dabas, recordá cuando éramos novios, todos los días le poníamos, le poníamos muchas ganas hacia lo nuestro. Claro, claro. Ya, perdón, perdón. Cuando estás con un amigo, te sientes siempre valiente. Pero estando ya conmigo, se te quita lo cariñoso. El que antes me dabas mucho cariño, eras tiernito conmigo y eras apasionado. Pero, pero, calma. En fin, que todo eso lo extraño. No sé por qué lo extraño. Pero, pero... Encima, esto está bien, está bien. Ya, vamos, vamos. Hay que encontrar una solución. Y si me dieras de escoger, buscaría la forma que todo el día pueda yo... ¿Qué sé yo? Ir al cine, conocer amigas. Hacer cosas para no sentirme sola. Ya, maestro, ya. Vamos a terminar con esto. Al verte siempre con hombre en la cantina de allá atrás, ya estoy siempre sospechando de andando andando por tu lado. ¿Por qué siempre vas y contás lo nuestro? Y ellos te dan siempre la razón a ti. Claro, como siempre invitan los tragos. Y sí, por eso, siempre deseo por eso, ¿no es cierto? Bueno, ya, ya, ya. Basta, basta, basta. Así que vos pensás que soy un vagano. Sí, un caburé. Una cafaña de hombre. Un cafiolo. Un sotreta. Un taita. Un turro. Pero, pero aparte de que soy todo esto, piensás que soy un pulastro, pitú y chancleta, ¿no? Ahora vos sos el que hace el tango, no yo. No, yo solo dije lo que siento. Yo también. Sí, pero, pero no está bien que digas que yo no... o que a mí no se me... o que soy de... ¿Querés vos que diga lo que siento? ¡Ah, la pucha! Ahora este me va a hacer un tango a mí. Pero, por supuesto, permíteme. Ven, permíteme. Vení, maestro. Vení. Y tocame aquí. Ah, no, no, no. No, no, no. Momento. Yo no le he hecho. No, 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 no es a Pamela. Que toque aquí su guitarra. Ok, ahora sí. Si lo que querés es algo bueno este te va a encantar. ¡Está blanco! ¡Pero, pero, pero! ¡Banco, este! Perdón, perdón, me equivoqué. ¡Mi tía! Maestro, va de nuevo. ¡Mamá! Si lo que querés es algo bueno este tango te va a encantar. Tú me tiraste duro pues yo te voy a tirar más. A mí con eso no me salgas y mejor dámelas la cena. ¡La cena! Porque a mí me encantan tus platillos. Porque, bueno, tú debes de acordar cuando éramos novios. Me dabas de cenar y eso me motivaba. Ahora quiero saber las razones de tus tangos. dámelas 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 razones y bájate 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 los 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 amigos me dices también que debes darme las razones. Es que no se puede uno quedar con la duda siempre. Llámame 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 a tu vida ayúdame quiéreme quiéreme cógeme la mano la mano que venimos juntos los dos por la mano por la vida anda no seas a ti que yo me derrito por ti. tú siempre haces que me apene y eso me pone duro el carácter tendré que usar palabras tiernas con eso me abrirás hasta las hasta las pesadas de tus hermanas dicen lo mismo di las palabras tiernas para que te abra las puertas de su corazón en fin dame las razones de tu frialdad y yo te prometo que arreglar esto será muy sano así siempre te tocaré el tango que vos más querés el yeye por ejemplo qué sé yo el que vos querés quisiera saber las razones pero tú no me las ves vení maestro vení maestro amor qué lindo yo no sabía yo tampoco te prometo que ahora a partir de ahora siempre te las voy a dar todas las razones que tú me pidas te las voy a dar me ha sido un tonto pero después de todo no es malo hacer tanto tango ¿verdad? no amor ¿por qué no nos vamos al cuartito azul? vamos vamos al cuartito azul sí mi cielo sí mi amor arráncame la vida te gustaría a media luz claro ahora te demuestro que no son sombras nada más como tú creas mi amor mi amor te quiero mucho ay mi amor espera un momento déjame ir a la cocina porque espera espera dejé algo en el fuego no no tardo amor ahora sí maestro tóqueme 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 la que le platiqué rásquele 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 maestro muchacho muchacho con compañero que vivía por la vida tan ira tóqueme bravísimo el hombre el hombre critica nuestras aventuras Y saben que a alguno les creerá Y se mantienen en su postura dura Explotarán lágrimas, Dios dirá Es un placer, es un derroche de placer El trabajar con el señor Eugenio Derbez Para quien pido un aplauso muy muy grande Porque aparte de ser número uno en este momento En la televisión mexicana con tanto rating Con tanto éxito, nos ha divertido a todos Viene acompañada de su bellísima esposa ¿Cómo estás? ¿Bien? Victoria Rufo, bienvenida, muchas gracias Hoy es un placer, de veras, felicita No, al contrario Sí, no, 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 sí, es una maravilla Yo me divierto mucho con él, todavía me sigo riendo del sketch Está chiviado porque dice que Ay, que lo sintió, que como que qué Ustedes qué piensan Bueno, un poquito picoso, pero bien Está sabroso, es como para esta hora, ¿no? Pues sí, ya para esta hora sí Lo que pasa es que los chavos te disfrutan mucho Y entonces a estas horas no te van a ver Pero seguramente lo van a grabar Eugenio, de los personajes que tú interpretas así En tu programa, que tiene tanto, tanto éxito ¿Cuál es? ¿Hay algún personaje que sea tu preferido? Bueno, sí, tenía yo dos Y ahora ya son tres Bueno, uno era el superportero Y Armando Hoyos, que es el filósofo El de Lentes Grandotes Y ahora hay uno que me ha gustado mucho Y que ha gustado mucho, gracias a Dios Que es el... no tiene nombre En la producción le decimos el Oiga Menó Otro es el No Meorque Y es un personaje así como que Que entra y sale y siempre se queja de que lo orcaron Es genial, es genial tu programa De verdad, muchas felicidades Yo quiero agradecerte en persona Y con todo mi corazón Porque sé que tienes mucho trabajo Y hiciste un huequito ¿Verdad, Victoria? Sí lo sé Además llegaste sin dormir Sin desayunar Estuviste sin comer Estuvimos grabando el sketch Gracias de veras Por todo tu talento Por toda tu simpatía Por ser mi padrino de comedia esta noche No, al contrario Te quiero agradecer Porque además Pues siempre me has apoyado La oportunidad que me diste cuando se hizo la movida Es algo que tengo muy aquí, muy adentro Y que tuviste la... Pues ahora sí que la visión de echarme la mano Cuando todavía no tenía Pues un programa estelar Entonces me da mucho gusto Me da mucho gusto que lo hayas No, hombre, por favor Es un placer Y mira, de verdad agradecer también Porque tu escritor Gente de tu equipo Que además son muy talentosos Y muy simpáticos Y trabajan demasiado Pepe Sierra Muchas gracias De verdad felicidades Por esos libretos Que nos han divertido tanto a todos Bueno, pues este es tu caballero águila De don Carlos Espino Que está aquí Y nada más una escultura más Que se lleva este talento de hombre Don Eugenio Derbez Y estamos también cerrando por aquí Muchas gracias Por estar con nosotros Lupita Medina Señor Ríos Buenas noches Como siempre artesanías Muchas gracias por acompañarnos Muchos amigos Esta noche es muy especial Los invito Para que juntos podamos disfrutar Uno de los números Más importantes Yo creo que nunca realizados En televisión Los invito Esto es Tango Aplausos Aplausos Aplausos